mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia actualmente residuo en leticia amazonas más exactamente en puerto nariño aquí estoy como siempre dándoles la cara y hoy con un mensaje muy claro muy directo de algo de que me estaba dando de cuenta desde hace mucho tiempo y quería compartir con usted amigo amiga que siempre ve mis vídeos y usted que es nuevo viendo mis vídeos lo invito para que se suscriba a mi canal lo invito para que le dé like para que comparta este vídeo este vídeo es la solución para mucha gente que tiene problemas y no ha encontrado la cura y no ha encontrado cómo hacer para tener una verdadera ayuda inicialmente yo me promociono en las redes sociales yo soy el mejor brujo pactado y conjurado de colombia mucha gente me pregunta que por qué no tengo testimonios en mis vídeos súper sencillo nadie nadie de las personas que ha trabajado conmigo va a salir en las redes sociales diciendo que hizo un trabajo de brujería un pacto con mi padre lucifer o una madre de amor hacia su pareja nadie va a salir acá diciendo yo soy julanito de tal y trabajé con el maestro francisco javier e hice un amarre de amor para mi pareja arriesgando a que la familia de esa persona a que esa persona amigos allegados así como usted está viendo este vídeo vean ese vídeo y se den de cuenta qué es lo que está pasando entonces una persona que utilice testimonios en sus redes sociales testimonios en sus canales es falso es falso porque nadie vuelvo y repito nadie va a salir en los vídeos diciendo que tiene un trabajo de magia negra vudú macumba o cualquier índole recordándoles y haciendo énfasis en los amarres de amor aquí hay una persona que sabe hacerlos una persona que de verdad conoce el tema y que quiere cambiar su vida para siempre desde ese momento en el que usted me contacte desde ese día su vida empezará a cambiar recuerde siete trabajos en un solo amarre de amor empezamos con una limpia con esa limpia yo le garantizo que le quito cualquier residuo de magia negra vudú macumba paloma yombe de lo que usted tenga independiente si tiene brujería o no se le hace la limpia así sea espiritual segundo se hace un rompimiento de pareja para que esa persona rompa con cualquier tipo de relación sentimental que sostenga con otras personas tercero se hace un retorno de pareja con el objetivo de que esa persona regrese a usted con el objetivo de que esa persona vuelva con usted cuarto se hace un amarre de amor con el objetivo de que esa persona no tenga ni ojo ni corazón ni mente para nadie más que no sea usted quinto se hace un amarre sexual yo aquí con este trabajo le garantizo que su pareja no va a tener sexo con nadie más que no sea usted se lo convierto en la persona más fiel de esta tierra sexto voy a hacer un amanzamiento porque el trabajo mío es muy fuerte este trabajo si no le hago un amanzamiento esa persona se va a tornar agresiva posesiva no lo va a dejar salir no la va a dejar salir no la va a dejar tener amigos no lo va a dejar tener amigos o amigas con el amanzamiento hago que esa persona sea un manso cordero detrás suyo séptimo y último y muy importante es una protección donde yo le voy a garantizar que este trabajo va a ser de por vida que este trabajo no se lo van a destruir el trabajo lo voy a hacer tan fuerte que ninguna otra persona en esta tierra va a estar capacitada para destruir ese trabajo que yo voy a hacer para usted recuerde mi nombre es francisco javier torre garcía sígame en mis redes sociales en todas las redes sociales tengo perfiles para que usted conozca quién soy visítenme en mis canales visítenme en mis páginas web visite mis tiendas online visítenme en mi consultorio sepa quién soy venga tomase un tinto conmigo converse conmigo envíenme un mensaje de texto llámeme sólo una llamada sólo un mensaje es el inicio del cambio de la vida que usted está necesitando recuerde que aquí estoy y aquí me sigo quedando con todos ustedes y aquí les doy la cara y no tengo necesidad de salir extravagante con un poco de collares no tengo necesidad de salir acá con una cabeza reducida ni ni mostrándole un poco de velas porque el conocimiento que yo tengo el conocimiento está aquí y las ganas que yo tengo de cambiar su vida están acá recuerde que sólo una llamada sólo un mensaje de texto es la diferencia entre usted seguir su mala vida y cambiar su vida para siempre no siendo más me despido y enviándole un saludo muy cordial a todos los países donde me contactan españa méxico eeuu colombia perú chile ecuador a todas las personas que me están llamando que me están contactando que me envían un mensaje que sólo me escriben para para pedir información muchísimas gracias porque de verdad esto quiere decir que estoy llegando a todos ustedes y que esta gran familia que estamos haciendo y que todas estas buenas obras que estamos haciendo por todos ustedes se está viendo reflejado en todos ustedes no siendo más me despido que estén muy bien chao chao